Hola, hola, buenas. Estoy en Caucasia. Estoy con el intendente Paternina y con el soldado de La Rosa. Ellos dos y otros 4.700 soldados y policías van a estar, o ya están desde hace unas semanas, al frente de la lucha contra el narcotráfico en esta población antioqueña de Caucasia, en un centro de fusión donde van a funcionar como una sola agencia, policía y fuerzas militares, con inteligencia, con movilidad, con capacidades de la Fiscalía General de la Nación, con ayuda internacional, donde vamos a poder coordinar la erradicación forzosa, pero también se podrá coordinar la sustitución voluntaria de cultivos. Este centro, llamado CEO de Caucasia, es uno de los cuatro que están funcionando en Colombia. En Tumaco hay uno, en San José del Guaviare otro, aquí en Caucasia otro, y en Cúcuta estará el cuarto funcionando antes de que termine este año 2017. Hace parte de esa gran estrategia que Colombia ha adelantado contra las drogas y que en erradicación forzosa, oigan esto bien, me permite decir que estamos llegando este fin de semana, este fin de semana, al 80% de la meta de las 50 mil hectáreas que nos habíamos propuesto, es decir, 40 mil hectáreas erradicadas. Eso es un gran triunfo de nuestra fuerza pública, fuerzas militares y policía, y una gran prueba del compromiso de Colombia en estos asuntos de combatir el narcotráfico y el crimen organizado doméstico y transnacional. Gracias y nos vemos la semana entrante.